La va a poner para Bermejo, vamos a ver la lucha con Manuel Pablo, el remate de Aspas que se marchó fuera y ojo que Aspas, se le ha salido la cadena, ojo a Aspas porque si el árbitro lo ha visto lo tiene que expulsar, es una agresión lo de Aspas, le ha dado un cabezazo a Marchena y ahí está, cartulina roja para Aspas, se le ha ido la cabeza a Aspas, le han buscado las cosquillas y él ha respondido de la manera en la que no tiene que responder nunca un jugador profesional, un jugador profesional. De su categoría, tarjeta roja para Aspas, por ese cabezazo sobre Marchena, se le ha ido la cabeza a Aspas, no puede hacer eso y ahora si la situación ya era complicada para su equipo todavía lo es más, queda más de una hora de partido y el Celta va a tener que jugar con uno menos, fíjense lo que ha ocurrido. La pelea entre Marchena y Aspas, se va al suelo Marchena y Aspas, le da ese cabezazo, pues no hay mucho más que contar. Ahí le ha perdido, le ha perdido su...